El presidente Enrique Peña Nieto recibió este viernes en la residencia oficial de Los Pinos a los jugadores del Club de Fútbol América, que el miércoles ganaron por segunda ocasión el campeonato de la CONCACAF. El mandatario deseó éxito a los deportistas en la Copa Mundial de Clubes de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, que se celebrará durante diciembre en Japón. Lo que quiero que se lleven es nuestros mejores deseos, los del presidente y los de todo México, no solo de la afición y de quienes siguen al Club América, sino de todo México, que les habrá de acompañar, porque van a representar a México en esta justa deportiva, a realizarse en Japón a finales de este año. En su oportunidad, el capitán del equipo Rubén Zambuesa declaró que se comprometen a luchar dignamente en el Mundial de Clubes Japón 2016. Nos sentimos orgullosos de compartir con usted este logro y nos comprometemos a luchar dignamente para poner muy en alto el nombre de México en el Campeonato Mundial de Clubes en Japón 2016. El Ejecutivo Federal lo reconoció por haber refrendado su título como bicampeones de CONCACAF y destacó que la América, en 100 años de haberse fundado, es el club de fútbol que tiene el mayor número de títulos logrados y conquistados. Notimex.